La Comisaría 34 de Vierna El hecho, de acuerdo a la información suministrada por la policía, se registró alrededor de las 9 cuando al 911 Río Negro Emergencias informó que en un comercio ubicado en calle Los Notros y Las Violetas se habría cometido un hecho delictivo. Al lugar llegó una comisión policial, se entrevistó con la víctima, una mujer de unos 29 años, propietaria del comercio, quien manifestó que un sujeto le habría sustraído bajo amenazas dinero en efectivo huyendo por la calle Los Notros hacia calle Colombia. La misma señaló que un vecino le indicó la vivienda a la cual ingresó el malviviente. Alrededor de la una y media de la tarde, por orden del fiscal en turno, se llevó adelante un asenamiento en la calle Los Notros al 40, arrojando resultados positivos procediendo a la detención del individuo. Repito, una persona prendida tras robar en una despensa del barrio Las Flores, aquí en la ciudad de Vierna. Presentó Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca que está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones y fábrica de pastas artesanales La Luisita, de 25 de mayo de 455, de la ciudad de Vierna. Gracias.